Música Vale, última ronda chicos Bueno, pues tiro yo, los logos los tiro ya, ¿no? No, 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 espérate que vayas agobiado Vale, vale Claro, si los tiras ya no los aprovechas al máximo ¿Y no dura en la ronda entera? No Si queréis tiro yo primero el oso y luego tú tira Ah, son osos, vienen osos, osos de pie Osos de pie Osos de pie, mira dos Vale, algo invisible Vale, vamos a ir afuera Están quemando Están quemando Está muerto Cuidado que flotan, ¿eh? Me caen flella Doy yo, ¿eh? Voy para doyo Vale, yo para establo, bien si viene conmigo a establo Yo estoy, yo me he ido Voy a establo yo entonces Sí, sí, sí Yo voy a tirar lobos ahí, ¿eh? Que hay dos osos Cuando llegáis tiro fuego, ¿eh? Cuando llegáis tiro fuego Voy a esperar a que se acumulen un poco Oh, Dios, la aria de eso Mira, es un poco osos Vale, voy a tirar fuego, ¿eh? Por si acaso Vale Cuídalo, cuídalo Juego Ulti para acá Ulti para allá Ulti para allá Renace Bomba de humo Ulti Vale, cuidado Vale, chavales, hay que ir a doyo, ¿eh? Lo perdemos No, barracones, barracones, barracones Voy yo, barracones Bueno, barracones Me quedo yo en estado con este on invisible, hijo de puta Bueno, barracones está libre, creo Mierda, me pilló Tranquilo, tranquilo Me pide la bomba Lo viste y te tira, ¿sabes? Digo, le tira la bomba Cuántas playas caen, tú, se ha visto Voy a establo aquí con un rifle Vale Vale, no, tío, espiando Vale, remátalo Vale, voy Para barracones, ¿eh? Cuidado Si, vamos para barracones ¿Entró alguien ahí? Solo hay unos barracones, ¿eh? Vete, echares una mano a ellos si le hace falta No, no, ya está todo, ya está todo Solo queda eso Sí, pues lo hemos conseguido, tío Buenísima Sí, sí, señores Perfecto Perfecto Mira, y antes de las seis Mira, menos diez Para cambiar Yo creo que Que en un tiempo es muy bueno, ¿eh? Para hacer pesadillas Sí, sí, sí Y si me voy a pagar el mando, ¿eh? Juanca, te voy a agregar, ¿eh? Voy a cargar el mando Madre mía, que... Una hora y diez Vamos Una hora y diez A brojos A brojos descendarios A mí nada, ¿eh? A brojos Ah, no, dos, dos Mira, me han dado al último Me han dado pinchitos del suelo Ahora me ha dado la maestra La maestra me ha dado A pinchitos del suelo Bueno Cuentuación V carbón C DEB Gracias por ver el video.